Bienvenidos a Otra Trama. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Hay días que comenzar un programa tiene ciertas dificultades. Voy a mostrar este libro, Todos mis nombres, Mónica Davidovich. Es uno de los libros más impactantes que leí en mi vida y tiene que ver con el nazismo y tiene que ver con la historia de una mujer que, como todos, se supone que tiene o que ha tenido una mamá y un papá. Hay una primera escena, una primera escena que quiero que me escuche. Quiero que me escuche. Yo siempre dije que no hubo en el siglo XX nada peor que el nazismo. Siempre lo dije. En la Argentina mi límite siempre fue el nazismo y la dictadura. Después uno puede encontrarse, puede hablar con todos, pero ni con nazis ni con gente que apoya o apoyó la dictadura militar. Hay una escena en el libro, una primera escena, donde hay una beba. Una beba está sobre una cama, nació en un gueto esa beba. Entra un grupo de nazis, la mira, se ríe y la desnuda. Salen los padres que la habían dejado en esa cama y le cambian la ropa. Entra otro grupo de nazis, se ríe y la desnuda. Esa beba sobreviviente hoy está aquí con nosotros. Y la historia que cuenta es una historia que todos en algún punto, los que apoyaron al nazismo, son responsables de esa historia. Está aquí con nosotros una mujer que tuvo muchos nombres, vivió varias vidas y que hoy escribió este libro. Tiene hijos, tiene nietos. Y antes de presentar el programa, voy a ir directamente a conversar con ella. Mónica, qué bueno que estés acá. Bueno, te agradezco la introducción y para mí es un gusto estar en el programa, contar un poco acerca del libro. Y especialmente quiero decirte que todo esto lo hice y estas presentaciones en distintos lugares las hago justamente para que no se olvide el holocausto, la Shoah, y para ver si con estas actitudes de contar la historia puedo colaborar, aunque sea en una parte ínfima, para que estas cosas no sucedan. ¿Qué pasó después de esta escena tan brutal que me costaba mucho narrar y hubiera rogado que fuera una escena de ficción? Sí, no, no fue ficción. El holocausto, la Shoah no fue ficción. Hubieron perpetradores, humanos, y eso yo siempre lo puntualizo, porque no eran monstruos, no eran locos, eran humanos, hasta donde puede o pudo llegar la humanidad en su crueldad. Claro, porque si no hubieran sido humanos habría que llamar a Superman o a Batman para combatirlos, ¿no? Exactamente. Lo peor es que eran humanos. Exactamente. Bueno, yo nazco en el seno de una familia judía, en la ciudad de Lida. Mis padres y mis dos hermanas entran al gueto, mi madre embarazada de mí y yo nazco en el gueto. Al poco tiempo hay acciones de los nazis, como la que narraste, y mis padres se dan cuenta de que no había lugar para que tres niñas se pudieran salvar estando en el gueto. Y resuelven entregarnos. Entregarnos a familias no judías, por supuesto fuera del gueto. Cuando, siendo mamá y abuela, trato de pensar la imagen de un padre y una madre entregando a sus hijos para salvarlos, pienso en el dolor que pudieron haber sufrido y en la desesperación que deben haber sufrido y el amor que debían haber tenido para poder entregar sus hijos para salvarlos. Bueno, yo así paso a vivir con la familia Shippula. La familia Shippula no tenía hijos. Y ahí me cambian el nombre. Yo paso a ser de Rogelio Mofsovich a ser Irina Shippula. El lenguaje que yo aprendí fue el polaco, fue mi primer lengua. Y vivo con ellos hasta el final de la guerra. Una vez finalizada la guerra, muertos... fueron aniquilados mis padres y mi hermana Neja, la hermana del medio, que volvió al gueto. No se quedó con la familia con la que estaba, lloraba y... y así vuelve al gueto y tiene el mismo fin que mis padres. Mi hermana Esther y yo, más dos tíos y un primo, fuimos los únicos sobrevivientes del holocausto. Terminada la guerra, los que habían sobrevivido, vuelven a la casa familiar y me vienen a ver a mí en la casa de los Shippula. Tenías otro nombre. Ya en ese momento era Irina Shippula. Como dije, ellos no tuvieron hijos. Yo fui lo más cercano a un hijo que ellos pudieron tener. Sin duda me amaron. Yo fui una hermana cuidada, alimentada... Y... Con otro apellido. Shippula. Shippula. O sea, un cambio de identidad. Pero bueno, esto era necesario porque de descubrirse que ellos me protegían, el destino de ellos era igual que el mío, que era la muerte. Y le han matado a todos. Y le han matado a todos. Así que bueno, terminada la guerra, los sobrevivientes familiares resuelven emigrar a lo que había sido Palestina del mandato británico. El ingreso allí no era abierto. Y viajaban cruzando fronteras en Europa porque todo el mundo estaba sin documentación, sin bienes, sin identidad. ¿Vos sabías que tu hermana estaba viva? Yo hasta ese momento no sabía nada. No sabía que tenía una hermana. No sabía nada. Yo vivía con la familia Shippula. Crecí con la familia Shippula hasta mis cinco años. De hecho, yo no tengo memoria de toda esa época. Esto fue una reconstrucción posterior de toda mi historia. Pero hay algo muy impactante que es cuando te encontrás con tu hermana en el silencio. Yo me reencuentro con mi hermana cuando yo tenía 21 años y ella 31 años. Durante todos esos años, nuestro contacto era a través de cartas escritas en idish, que era nuestro único idioma común. Yo ya vivía en la Argentina con mis tíos Jaime y Raquel y hablaba castellano. Mi hermana en Israel hablaba hebreo y nuestro único idioma por muchos años, el de las cartitas, era el idish. El reencuentro fue, bueno, como se puede imaginar, cómo se pueden encontrar dos hermanas después de tantos años y después de tanta historia. ¿Años 63? Años 63. ¿Se encuentran y se miran? Nos encontramos... Mi hermana estaba muda. Mi hermana perdió el habla durante cuatro días. No podía emitir palabra. Así que todo era... ¿Cuatro días no habló? No habló. No habló. Quedó muda. Se le cerró la garganta y no pudo hablar. Recuperó el habla recién al cuarto día. Y bueno, el encuentro fue de miradas, de abrazos, de llantos, de decirnos todo sin palabras. Y ahí reconstruyeron parte de esa vida perdida en la memoria. Así es. Así es. Y ahí te enteraste que tus padres habían sido asesinados. No. Yo me enteré de eso antes desde muy chica escuchaba conversaciones de adultos que me decían cosas. Los adultos en esa época y hoy también creen que los chicos no escuchan, no ven. Entonces había conversaciones. Había en la casa lo argueño fotos, documentación que yo lentamente fui leyendo a medida que iba aprendiendo inglés porque estaba en inglés y fui así reconstruyendo mi historia. Hay una foto en un orfanato en Suecia de 1947. Correcto. porque mi paso desde Lida Belarús hasta la Argentina demoró dos años porque los chipula no querían entregarme porque una vez que me entregaron fui llevada a un orfanato en Suecia donde estuve largo tiempo en Suecia ni Rógele ni Irina iba bien me empezaron a llamar Mónica. Ahí va mi tercer nombre. Tercer nombre. Tercer nombre, tercer idioma, tercer espacio, tercer familia o si el orfanato se puede llamar también familia. Pero te querían. Pero me querían. Y bueno, yo siempre digo que soy la mujer que soy gracias al amor que recibí en todos las casas que estuve en todos los madres y padres circunstanciales que tuve de un día, de un mes, de tres años y luego de toda la vida con mis tíos en Argentina. Ahora, qué voluntad de vivir, ¿no? Porque una nena sola. Sí. Una nena. evidentemente la pulsión de vida fue muy fuerte y luego bueno, tuve desde muy muy joven la la seguridad de que si yo había sobrevivido algo tenía que hacer con mi vida. No podía no podía quedar en una vida desperdiciada y bueno, entonces siempre hice cosas, siempre fui hacia adelante, siempre soy positiva, soy... Me impactó que Perón no dejaba ingresar judíos provenientes de la guerra. No permitía entrar judíos y menos aún de la guerra y menos aún niños. Eso me impacta mucho, porque uno piensa... Impacta y duele. Claro, uno piensa... Bueno, yo pienso, no tenés por qué compartir mi opinión. El peronismo ayudó mucho a los trabajadores, el peronismo le dio el voto femenino en el año 52 a la mujer y de pronto una aberración, algo tan nazi, tan cruel, tan espantoso. Argentina entró a la guerra cuando ya el nazismo había perdido la guerra. Algunos síntomas tuvimos de eso. Pero digo, eras una nena y tampoco te dejaban entrar a la Argentina, una nena, no la dejaban entrar. No dejaron entrar y no pude entrar legalmente. Mis tíos de Uruguay, Uruguay sí permitió mi entrada, país democrático. Ahí está Jaime, creo. No, ahí está mi tío José. José. Mi tío José, mi tío José, hermano de mi madre. Él me adopta y se hacen los papeles para que yo llegue a Uruguay. Mi tío José me trae a la Argentina y me deja. Y acá se hace documentación falsa como hija de Jaime y Raquel Movsovich. Esa situación, por un lado, a mis tíos tuvieron la angustia durante toda la vida de la ilegalidad, de lo que han tenido que hacer para algo que era tan simple como recuperar a una niña al seno familiar. Mi madre, porque yo la llamé mamá, en sus últimos años de vida me cuenta de que ella me llevaba a mí de la mano y miraba siempre para atrás porque tenía miedo de que me sacaran de ella. Y por otro lado, a mí, durante toda mi adolescencia y luego en la época de la dictadura, también tenía como esa sensación de que yo era ilegítima, de que no estaba legalmente acá. me sentía argentina, pero a mí no me aceptaron como argentina. Fue muy difícil toda esa época hasta que el doctor de la rúa enterado de que no era mi único caso. Muchísima gente ha llegado en forma clandestina a la Argentina o falsificando la documentación diciendo que son católicos y no judíos. pidió perdón en nombre del pueblo argentino, del gobierno argentino en nombre propio a todos los sobrevivientes que hemos llegado entrando por la puerta de atrás mientras los nazis entraban por la puerta ancha. Ahora, qué asco, ¿no? Horrible, horrible, horrible. Había una circular, la 101, que estaba en todas las embajadas argentinas en todo el mundo, en donde se sugería que no se diese a los judíos visa para el ingreso al país. Esa circular fue recién hace muy pocos años derogada a un gobierno democrático y era tan fácil derogarla sin embargo no se hizo. Pero bueno, ¿Qué pensás hoy del acto de tus padres? Te salvó la vida, ¿no? Sí, fue un acto de amor total. Nos salvó la vida a mi hermana y a mí y a y no han podido, ella no aceptó quedarse y yo me imagino el dolor que ellos sintieron cuando ella volvió a la casa. pero bueno, yo tengo tíos, los tíos que se salvaron y el primo que era mayor que se salvó fueron partizanos, o sea, lucharon contra los nazis en los bosques y bueno, y así salvaron su vida. A lo mejor mis padres hubieran podido también ir como partizanos y bueno, con una criatura, no sé, esto entra ya en el terreno de la suposición. Igualmente conoces el final de tus padres en el libro Estado Cú, está, digamos. Sí, sí, fue increíble, pero el día anterior a la aniquilación del gueto Lida y que todos fueron trasladados al campo de exterminio de Maidanec, mi primo entró al gueto para tratar de llevarse a su hermana y a la gente que estuviera dispuesta a ir a los bosques, no logró llevar a nadie, pero él pudo salir y él vio a mis padres y a mi hermana el día anterior a la aniquilación del gueto, así que está claro que fue al final, el final, cuál fue el final de ello. ¿Cuántos hijos tenés? Tengo tres hijos y otros dos hijos de mi marido y tengo seis nietos y otros tres más, así que nueve nietos en total, cinco hijos en total, bien, un familión. ¿Cómo cierro la nota? Mira, yo no sé cómo vos cerrás la nota, pero yo lo que quisiera es el mensaje, o sea, todo esto, los testimonios que yo doy a jóvenes, a niños, a universitarios, a lo largo y lo ancho del país, tienen un objetivo y es tratar de que haya conciencia sobre la maldad y que hay una posibilidad de evitarlo y fundamentalmente a partir de la no discriminación, que es así de sencillo, no discriminar. Ya volvemos.